Hola, ya estamos aquí de regreso en la Rueda de la Vida, soy Daniela Contreras y estamos hablando del poliamor, lo cual ya trajo aquí toda una discusión, bueno una discusión, toda aquí una aportación de la gente en producción, Karina y allá atrás ¿cómo te llamas? Nayeli, que también está aquí cuestionándose, porque cuando uno oye estas cosas, y es honesto con uno mismo, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado varias cosas, yo veo porque lo veo en los mensajes del Facebook, en las expresiones artísticas y en general el mundo está sufriendo una crisis en lo que se refiere a relaciones de pareja, hay divorcios, hay violencia, hay, la gente se está cuestionando, cambios de una pareja a otra, pero con esta ilusión de ser monógamo, pero entonces no lo logra, así que mi amor de toda la vida, y entonces la gente en general está como insatisfecha a nivel de la forma en la que ama y en la forma en la que es amado, o no le gusta, o no se siente amado, o no sabe amar, o empieza a haber unos conflictos muy fuertes, que desgraciadamente los viven también los hijos, cuando hay hijos, y entonces como tú decías, pues si yo toda mi vida vi en mi casa cómo se expresaba el amor de esa manera, aunque yo quiera hacerlo diferente, lo más probable es que lo vuelves a repetir igual, porque es lo que aprendes, de ahí tuviste, eso es amor, ese es un hombre y una mujer amándose, mis papás, y ellos lo vieron de sus abuelos, de sus papás, ¿no?, de mis abuelos, entonces, pues si tú ves los libros más vendidos, ¿cómo qué?, ¿por qué los hombres aman a las cabronas?, que es un manual de cómo hacer que un hombre se enamore de ti y te pida matrimonio, tienes que ser cabrona, ¿no?, pero manipulando, claro, por supuesto, y así te vas a Samuels, no sé si pueda decir yo, bueno, estas librerías ahí, libros de autoayuda, y entonces, a las tiendas estas, ¿verdad?, de libros de autoayuda, y entonces todos los títulos tienen que ver en cómo puedes tener una buena relación de pareja, y es como lo in ahorita, porque estamos insatisfechos como humanidad en general con nuestras relaciones de pareja, y no sabemos, y entonces cuando oímos estos temas, dices, a ver, aquí hay otra opción, y suena, y me ha pasado, no vayan a decir que a nadie le ha pasado que está con una pareja y conoce a alguien y le mueve el tapete, ¿no?, y sientes cosas por los dos, y a veces dices, bueno, dejo esto y estoy con esto, ¿no?, pero a veces dices, pues no quiero dejar, no me gustaría, o me mueve mucho y entonces lo reprimo, pero como les comentaba en el corte, ¿no?, me gusta, no sé, un compañero de trabajo y yo tengo pareja y entonces lo reprimo, lo reprimo, nunca se lo digo ni a mi pareja ni a nadie, lo guardo dentro de mí, me siento pecadora, me siento, y un día me echo tres tequilas en la fiesta de fin de año y ahí ya valió, ¿no?, y al día siguiente dices, ¿qué hice?, ¿no?, entonces, y si el otro lo descubre, entonces se arma este conflicto donde empiezan los abogados, del divorcio y entonces los abogados y empieza una pelea por los hijos y hacernos tanto daño a una persona que amaste, ¿no?, entonces, te preguntaba ahorita Nayeli que esto del poliamor, ¿dónde se inventó?, ¿quién lo sacó?, ¿desde hace que ya existía o no existía?, ¿cómo es la historia del poliamor? bueno, la palabra como tal parece que fue en principios de los 90, cuando se manejó, se habló de ella en un libro que escribió, si no mal recuerdo, Morning Glory, y se llamaba Un banquete de amores, algo así, entonces el concepto como poliamor viene de principios de los 90, sin embargo, cuando me preguntan del poliamor desde cuándo fue o si tiene relación con el amor libre y los hippies, que es lo que suelen asociar mucho, que piensan entonces que el amor, el poliamor podría venir desde los 60, en realidad lo que tendríamos que crearnos es, ¿el poliamor se inventó o qué fue lo que se inventó?, en realidad tendríamos que pensar que fue la monogamia la que se inventó, y bueno, en eso podemos entrar en controversia, ¿no?, hasta qué punto era o no, pero lo que sí podemos identificar es que la monogamia con el conjunto de reglas, de cosas impuestas que hemos aprendido, que se nos ha dicho, que las hemos visto, que las hemos implementado en nuestras relaciones, es algo creado, porque están una serie de condiciones, de reglas, que tenemos que cumplir, entonces todo eso se le asoció, no es algo natural, no cayeron todas esas reglas de un árbol, y dijeron, eso es lo que tienes que hacer, y como hemos vivido en una sociedad donde se implanta, se nos dice que la monogamia es lo adecuado, es lo deseable, y además es a lo que tenemos que aspirar, pues que no vemos ni siquiera otra posibilidad de relacionarnos amorosamente, deberíamos en dado caso regresar a decir, de verdad, yo quiero nada más establecerme amorosamente con una persona, sino porque... Y puede ser que si no, tampoco es como decir, si tu opción, como hablamos del monoamor, ¿no? Que vendría siendo como el concepto replanteado de la monogamia, a lo mejor, ¿no? Es decir, yo decido, desde mi amor y mi respeto, y lo que yo quiero hoy en mi vida, es estar solamente con esta persona. Yo he dicho en muchas ocasiones que la idea del poliamor no se trata de que todo mundo tiene que ser poliamoroso, ¿no? Porque eso también son reglas que tienes que cumplir, pero ¿de dónde me saco otra pareja? Y tampoco vamos a decir que el monogamia es entonces el nuevo molde que hay que seguir y todos tenemos que ser poliamorosos, y que debe tener determinadas características para que digamos que eso sí es amor, y la monogamia apesta nada más porque no es amor. La idea es que, al plantearnos si la monogamia es la opción, entonces nosotros podamos decidir qué estamos haciendo, y qué queremos seguir haciendo, y a partir de eso podamos identificar qué tipo de relaciones estamos armando. Entonces, es muy diferente que podamos plantearnos para nuestras vidas monogamia reflexiva, monogamias consensuadas, en lugar de las monogamias asumidas o monogamias impuestas que hemos vivido hasta el momento. Totalmente. Si logramos monogamias reflexivas, híjole. No, porque mira, ahora que lo estoy pensando, de todos los ejemplos que yo he visto en mi familia, en la familia de otras personas, en conocidos, en artistas, ¿no? Yo creo que hay más gente, este, ¿cómo se llama? Poliamorosa que monoamorosa. Porque, bueno, o sea, lo que le pasó a Angelina y a Brad Pitt y todo, o sea, hay más infidelidades, pero de con engaño mental y con qué relaciones estables, ¿no? Y otra cosa también es cuando planteamos el hecho de buscar una nueva relación porque estamos construyendo desde las inicios. Nuestra relación ya la jodimos o ya nos jodimos nosotros en esta relación con la que decidimos en determinado momento continuar, empezar, lo que sea. Y que, realmente, no lo pudimos hacer. No pudimos sentarnos con esa persona y decir, tú y yo decidimos en algún momento estar juntos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos unió? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿A dónde vamos? ¿No? Claro, ¿quién eres? Ah, y hay otra cosa que además viene también por los cuentos, ¿no? Por, sobre todo, con las películas de Disney, ¿no? Ese mendigo Walt Disney nos fregó a todas el inconsciente. Porque en las películas de Disney normalmente la princesa en cuestión, la que sé, llega el momento en el que se casa con el príncipe y desde ahí son felices para siempre. Y ahí se acaba la película. Ahí se acaba la película. Ahí debería de empezar. Parece que no hay nada más que ver, o sea, la... Sí, claro, es de, ya, ya lo lograron, gracias. Exacto, ya, lograron amarse y van a ser felices. Se suban al caballo al atardecer. Ajá, y van a ver el atardecer. Rojo siempre, ¿no? Hasta el final de sus días. Es plantearnos, ok, ya estoy con una persona. ¿Qué estoy haciendo con esa persona? Y también la idea de que parece que llegamos a ese momento que va a ser perjudicado. Como si no pudiéramos asimilar que somos personas cambiantes en nosotros mismos. Para empezar, la piel no la vamos a tener igual todo el tiempo. Las células. Ya lo hemos dicho aquí que es un programa holístico. Bueno, la estación es holística. El continuo cambio es lo único seguro que hay, ¿no? El yin-yang, el... Todo está en movimiento. No hay nada, ni a nivel celular, ni partícula, ni a nivel macrocosmos que esté estático. Las estrellas explotan, se regeneran, tus células están mutando, tus neuronas se mueren, nos hacen sinapsis. Pero nos aferramos por estas ideas políticas de control, o yo no sé, a querer que las cosas nunca cambien. Este para siempre. Pues no... Digo, yo creo que el alma es eterna, ya. Ok. Pero tenemos una necesidad de decir, quiero estar toda... Y es una frase amorosa que decimos. Quiero estar contigo toda la vida. Y entonces cuando... Y en la... Bueno, cuando te casan te dicen, hasta que la muerte los separe. Sócrates, o sea... ¿No? Y entonces es como una maldición. Eso te llega al inconsciente. Y entonces cuando las cosas no están funcionando, dices... ¿Pero cómo? Si tengo que estar con esta persona toda mi vida. Y entonces luego te separas y ves un dolor y un... Yo soy tanatóloga y atiendo gente en fase terminal, con cáncer y gente que se divorcia. He tenido mamás que perdieron a sus hijos, que los que han sufrido, les mataron al marido. O sea, historias de terror salen adelante. Cuando recibo casos de divorcios, no bueno, se me están... Se va a suicidar. Porque es un dolor y una frustración de decir, pero yo quería que fuera para siempre. Porque no funcionó. Y se van, y se hacen un daño. Y me hablan, no puedo dormir, estoy pensando en ella, la extra. ¿Por qué me dejó? ¿Qué sufridera, Dios mío, de mi vida? O sea, ¿qué es eso? Y bueno, lo puedo entender a partir de que dices... Si esa persona me dejó, ¿me dejó? Ah, pues me dejó. Si me dejó, es porque yo no fui suficiente. Claro. O sea, es un problema mío. Yo me quedo conmigo, pero yo soy el problema. Cuando se muere alguien, pues ya no puedo hacer nada por recuperar a esa persona. O sea, por más que yo le llore, de cualquier manera no va a volver a caminar. Claro. Entonces, ahí pareciera, el amor se vuelve un asunto personal, ¿no? Incluso llega el momento en que pareciera que entonces tenemos que tomar revancha. La otra persona atentó contra mí. Y entonces, comúnmente nos metemos en esquemas de víctimas y victimarios. Y claro, depende de la versión de los hechos, ¿no? En algunos casos puede ser muy claro para nuestros amigos que somos las víctimas. Y de pronto otros agarran y dicen, híjole, este se está tirando al drama, pero en realidad es tal y tal y tal cosa que está muy cabrona, ¿no? Sí. También él es un culerito, entonces date cuenta. Y pocas veces solemos decir, ah, no, sí, la verdad es que yo hice estas cosas que son medio mala onda, por lo menos, ¿no? No, y lo que te decía hace rato que estábamos tomándonos un café, este... No, el café no lo vamos a tomar ahorita, que producción no lo ve. Que estábamos comiendo, como en nuestra sociedad mexicana, no sé, en otra zona, está así, cuando un marido le es infiel a una mujer, la mujer la santifica. Pobre mujer, ella tan buena, tan buena madre, tan guapa, tan dedicada. Y este desgraciado se fue a meter con la gata esa, ¿no? Porque aparte a las otras mujeres son las putas, las gatas, las... La otra mujer siempre la vamos a denigrar, ¿no? Mi marido se metió con una guada y, híjole, y la atacamos de una manera y no vemos que esa mujer es una mujer como yo y que siente, y que a lo mejor se enamoró de mi marido. Ok. ¿No? Y es una persona que tiene su valor también, ¿no? Ay, pero se metió con... no sabemos las circunstancias o los porqués o... Pero también, este, cómo empezamos a rechazar todo esto, ¿no? De decir, y la otra persona es una... y tú eres... Pero a la esposa que se le fue infiel la santificamos. Inmediatamente. Y entonces eso nos gusta. Todo el mundo llega y, ay, yo no sé cómo pudo tu marido dejarte, tú también... Y por esa cosa, ¿no? Ay, sí, ya sabes, y entonces yo tan buena... Y entonces nos montamos en este pedestal de mujeres abnegadas, de víctimas, y, ay, nos encanta. ¿No? Y así es como se ha manejado mucho la sociedad a esos niveles, ¿no? Y por eso es importante plantear esta situación, de que cuando construimos relaciones normalmente no hacemos este ejercicio de saber qué es lo que la otra persona espera también de esa misma relación. Claro, claro. Porque entonces, si lo ponemos sobre la mesa y decimos, pues, ¿sabes qué? Yo quiero tal, 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 tal cosa. Tú quieres tal y tal otra cosa. Entonces nos damos cuenta qué tanto estamos coincidiendo, ¿no? Claro. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por la emoción pura, por las hormonas, ¿no? Sobre todo, a veces hasta por noches de copas. Entonces, ¿qué tanto podemos plantear desde ahí? Cuando ya lo ponemos sobre la mesa, ponemos proyectos o por lo menos unos deseos mínimos muy concretos. Sí. Podemos saber, ¿no? Si realmente estamos con una persona que va hacia el mismo lado que nosotros queremos. Claro. Y también desde ahí sabemos si nos queremos enganchar o no, porque hay muchas ocasiones en que nos damos cuenta que esa persona no va por donde nosotros queremos. Y que tarde o temprano eso va a terminar, ¿no? O vamos a sufrir. Y ya si alguien desde ahí se quiere sufrir, bueno, está muy en su debería. Y te haces tu coco wash y dices, no, pero es que lo que siento está... Y de repente, pues, llegan las cosas a un lugar, pues, al que iban a llegar y que se veía, ¿no? Claro. Y en vez de gozar ese tiempo, lo sufres. Y tenemos unos nudos, te digo, sadomasoquistas, porque nos gusta la sufridera, ¿no? Entonces, llega un momento en que dices, ya. Bueno, yo sí, ya. Sí, no, yo, no, yo, de verdad, para, o sea, al final de cuentas dices, me he hecho tanto daño que si te dan celos, ¿no? Que si, este, que si también, que si me mintió y entonces yo, y ya no fue para siempre. Y te peleas y pásame la pensión y... Y a fin de cuentas dices, ¿es necesario que yo sufra, me desgarren las vestidas de todo el rollo que se ama a partir del amor, en nombre del amor de una persona que amaste por cierto tiempo y que te amó, ¿no? Con quien compartiste tu vida. Y en vez de agradecerle y gracias por... porque yo creo que cada pareja que vas teniendo es un maestro para el siguiente. Así podríamos verlo, pero normalmente no lo hacemos. Ahorita que haces la pregunta, ¿es necesario, es necesario sufrir? Pues en realidad, la respuesta podría ser sí. O sea, es necesario sufrir porque yo me victimizo. Lloro mucho porque estoy sufriendo demasiado por esta relación. Porque yo di todo. Bueno, quizás así lo dijimos, pero... Por lo menos nos hacemos la idea de que lo hicimos. Nos queremos reafirmar a través de ello. Claro. Entonces, si no logramos hacer otras cosas, si no nos hacemos cargo, no nos hacemos responsables de lo que sí damos y no damos en las relaciones, cuando nos vinculamos con nosotros, pues entonces el retiro lo hace por nosotros. Y lo vuelves a repetir, aparte, porque como nunca hubo conciencia, ¿no? Ni responsabilidad, porque yo creo que eso es básico. Mi maestro Cristóbal Jodorowsky nos decía, cuando se rompe una relación, el porcentaje de culpa es 100 y 100. Ok. No, ¿ves? Tiene que 50 y 50, no. Tú toma toda la responsabilidad también, porque tú decidiste estar ahí con esa persona. Entonces, toma la responsabilidad de lo que pasó, ¿no? Y aprendes, porque si no, entonces te montas en el papel de víctima, que es lo más fácil, y dices, es que nadie me valora, siempre me meto con unos desgraciados mujeriegos. Y te tienes a cuestionar también, porque siempre estás en ese patrón, ¿no? De hombres que tienen otras relaciones, pero que te mienten al respecto. Y entonces, si volteas a ver todo lo genealógico, ves que hay muchas historias parecidas, con tu madre, con tu abuela, ¿no? Pero si tú siempre crees que tú eres la buena del cuento, y entonces te toca la mala suerte de encontrarte con estos desgraciados seres del inframundo, que no te valoran, y tú te alina. Ajá. Y tú te quedas ahí, y lo vuelves a repetir, y a repetir, y tu nivel de conciencia, de responsabilidad, es infantil, yo creo eso, ¿no? Porque un adulto se hace responsable de decir, yo me quise meter ahí. Ahora, ¡ay, pobre de mí! Pues no tienes tres años. Claro. Y parte de estas responsabilidades creo justamente al plantear qué es lo que tenemos como concepto y como proyecto de vida cada quien, como concepto amoroso y proyecto de vida. Entonces es que podemos tomar las riendas de qué estamos haciendo en nuestro 100% de esa relación. Y podemos entonces construir acuerdos con las otras personas, que también es un punto básico de lo que planteamos en el Poliamor. Y es muy diferente llegar a acuerdos con alguien más, con alguien que no quiere necesariamente toda la lista de cosas que yo quiero, a de pronto aceptar las reglas de las relaciones, como nos han dicho que tiene que ser. Porque ahí pareciera que hay un molde que ya está hecho como si fuéramos paletas, que tenemos que entrar en ese molde, tenemos que ser, como dijeron, que teníamos que ser, y a partir de que correspondemos o no con eso, la estamos realizando. Entonces, somos funcionales, estamos haciendo bien las cosas, nos puede poner nuestra estrellita, papá, mamá, el Estado, en fin, una serie de personas que quieren supuestamente nuestro bienestar. Pero que, aunque nos han dicho qué se supone que es lo que tenemos que hacer, no necesariamente tienen la receta de cómo lo tenemos que hacer para que todo eso funcione. Porque en el concepto de amor viene la idea, efectivamente, de que los celos, de que el control, de que las restricciones, las limitaciones, el sufrimiento, incluso la violencia, son parte de aquello que uno tiene que abonar, de ese 100% que uno tiene que poner. Entonces, si nos vamos un poquito para atrás y empezamos a pensar qué es lo que tú sí quieres poner, lo que sí quieres construir, a partir del tipo de relaciones que realmente quieres gozar, pues entonces podríamos ver cosas diferentes. Y podríamos también cuestionar hasta qué punto yo quiero celar, quiero estar controlando, vigilando a una persona que es en sí misma, esa persona es independientemente de mí. Es libre, claro, por supuesto. O sea, no nació por mí, yo no la creé, y tampoco si yo me muero se va a morir esa persona, o no tendría por qué morirse necesariamente. Claro, claro, por supuesto. Y es este, como te comentaba también cuando estabas platicando, que yo a mis parejas, cuando estaba en una relación, uno de los, de los, pues, sentencias, yo creo que les daba, era, si un día me eres infiel, en ese momento yo agarro mis cosas y me voy. Entonces, yo cerraba cualquier canal de comunicación. Si mi pareja en algún momento tenía deseos por otra persona y a lo mejor pensó en compartírmelo, en decirme, oye, ¿qué hago? Estoy sintiendo esto. Yo ya le había dicho, ni se te ocurra, porque eso es un rotundo, no, yo me voy. Entonces, y yo creo que muchas mujeres hemos hecho eso, ¿no? Lo peor que me podrías hacer es ser mi infiel. Entonces, también ponemos a la pareja en un, ¿cómo le voy a contar esto? Si de entrada me dijo, el día que te pase, yo me voy. Claro. Y eso no es amor, yo creo. Y es que tenemos un doble mensaje con aquello de la honestidad. Porque, sí, claro, todo el mundo dice, quiero tener una relación honesta. Claro, cuando estamos en, nosotros en la parte chida y además queremos que la otra persona también lo esté. Sí. Pero nosotros también vamos empezando a hacer cosas que como decimos, ay, bueno, es que lo estoy haciendo por su bien, pero a él no le gustan estas cosas, o a ella no le gustan estas cosas. Entonces, no le voy a decir, es una mentirilla blanca, ¿no? Sí. Entonces, empiezan las mentirillas blancas, o de pronto las mentiras piadosas, y hasta qué punto es válido mentir. Podríamos preguntarnos, ¿hasta qué punto es válido mentir? Porque entonces así, el margen para mentir se va haciendo cada vez más amplio. Claro. Y como decimos, es que no lo va a aceptar, lo va a sufrir, y esto sí es bueno para mí. Sí, pues entonces ahí vamos lastimando efectivamente a la otra persona, porque no estamos siendo sinceros. Y si no estamos siendo sinceros, entonces, ¿qué estamos construyendo con esa otra persona? Claro. Y incluso hay muchos psicólogos famosos que se dedican al estudio de la pareja, ¿no? Consteladores y demás. Y lo he oído en diferentes tipos de, te digo, de terapia, la gestal, del psicodrama, constelaciones familiares. Han visto como muchas parejas, en el momento en el que hay una tercera persona, una infidelidad, y entonces esto sale a la luz y primero es muy doloroso, pero ellos, bueno, van al psicólogo o al terapeuta a exponer esto para pedir ayuda y después dicen, ¿a partir de qué pasó eso? Nuestra relación, o sea, esa persona, esa tercera persona vino a salvarnos la relación. Ok. Porque abrió cosas que estaban ahí, abrió canales, abrió, y somos, y entonces nos unimos todavía, todavía más, ¿no? A lo mejor ya decidieron seguir en su monogamia, ¿no? Pero muchas veces esta aparición del tercero o la tercera viene a mover muchas cosas, a sacudir y a poner otra vez a prueba todo lo que llamamos amor y lo que llamamos, que es una relación, ¿no? Entonces, este, pues bueno, este programa, hablamos muy poco de él, ya no sé ni, este, ¿cómo se llama? Espero que se haya logrado dar un poco de información de lo que es este movimiento. ¿Dónde podemos encontrar, Julio, información buena? Porque luego a veces uno se mete al internet y hay mucha porquería, ¿no? O cosa que está desviada, ¿no? Entonces, tú nos puedes recomendar un sitio en la web donde podamos, la gente que esté interesada en investigar un poquito más de esto, ¿dónde podemos acudir? Al grupo de Facebook que tú diriges. Entonces, ¿hay algún lugar donde los poliamoroses, las poliamoroses, no? Las personas poliamoroses. Este, se reúnan, a lo mejor a alguien se le antoja en una reunión, un taller, un... Platícanos dónde podemos encontrar más información. Ok. Bueno, mira, yo creo que hay información muy buena, muy abundante en internet, pero el problema es que efectivamente luego se van mezclando muchas tendencias y se van para un lado o para otro. Eso puede ser lo confuso. Por lo pronto, en Facebook hay una página, hay una fanpage que es Poliamor en México tan cual, en facebook.com diagonal Poliamor México. Hay un perfil del colectivo Poliamor en México, que es un colectivo que está aquí en el Distrito Federal. Sí. También lo pueden encontrar en facebook.com diagonal Poliamor en México y también tienen Twitter, arroba Poliamor Mex. Está un grupo en Facebook también para la gente de aquí, porque hay grupos de otras partes del país que también tienen sus grupos. De ese grupo yo soy uno de los administradores. Ok. Porque luego nos ponen como dirigentes, pero no es que estemos guiando a nadie hacia ningún camino de redención. Nada más ayudamos a ella más o menos que vayan saliendo las cosas. Y no hay un lugar concreto donde nos reunamos en México. Depende de los espacios que se vayan abriendo, tanto para hacer reuniones como de manera lúdica para conocernos o para hablar incluso de las dudas y de los planteamientos que tenemos en nuestras vidas, en nuestras situaciones poliamorosas. Y para lugares en los que luego nos han invitado precisamente para hablar de este tema, un poco más en forma, un poco más académicamente, en instituciones, sobre todo educativas, que es donde nos han invitado en algunas ocasiones. Y esas las ponemos normalmente ahí en la página de Facebook. Y bueno, en la página de Facebook, que me supongo que lo haces con toda la gente que quiere unirse a la página, Julio les da la bienvenida y les pregunta cuál es como un modo de filtro, ¿no? También, por qué te quieres unir a este grupo. Cuando quieran integrarse al grupo, claro. Entonces, pues, gracias, Julio, de verdad, por esta plática tan reveladora y tan honesta, ¿no? Así que como buen poliamoroso, tu honestidad y tu transparencia se nota, ¿no? Y espero que puedas venir a otro programa, porque me quedaron muchas cosas aquí que nos gustaría tratar. Y, pues, de verdad, felicidades por este paso que estás dando en tu vida, por atreverte, porque hay muchos que no se atreven. Y por estar aquí, por abrirnos tu corazón. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias por la invitación. Espero no haber sido tan disperso que queden, o que se abran otras dudas para que podamos compartir y también puedan buscar la información adecuada. Exacto. Pues, bueno, entonces yo me despido de ustedes. Soy Daniela Contreras. Aquí estuvimos en la Rueda de la Vida. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a seguir tratando estos temas del amor y de la vida y de la luna y de las estrellas. Gracias. Te mando un abrazo gigante de mi corazón a tu corazón. Un besote. Nos vemos el miércoles, ¿qué anda?